Sección trabajos cortos, en esta sección quiero enseñarles soluciones específicas y trabajos muy concretos que me han solicitado a mis clientes a lo largo de estos años. Esta es una Harley Davidson 1340, ya modificada, le habían cambiado el manillar personalizado que me gustó muchísimo. Las alforjas laterales eran originales de cuero Harley Davidson, a lo cual yo aprendí con esta mod, te haré algo. El tapizado de los asientos Harley Davidson no es cuero, les informo que estaban equivocados, a lo que yo también creía que era cuero. El tapizado es de corosil de alta calidad que simula muy bien el cuero americano, y debajo del asiento había una membrana de látex que permitía la impermeabilidad, por eso es que los asientos Harley Davidson duran muchísimo, precisamente por esa membrana, y fue cuando aprendí, y todos los asientos que ahora realizo, pues los personalizo de esa manera. Otra de las cosas que aprendí bastante es que el cuero no es lo ideal para tapizado de asientos o maletas. El cuero absorbe bastante agua, por lo tanto, miren las alforjas laterales, absorbía bastante agua, y no se le ponía un tratamiento impermeabilizante para que repele esta agua. Entonces, al absorber el agua y al secarse con el sol, hace que este material se retraiga y se deforme las alforjas. Así que, hay que tener muchísimo cuidado y mantenimiento para que el cuero se mantenga en excelente condición y dé la durabilidad que se pretende. Con respecto a la modificación, mi cliente presumía de piernas largas, entonces mencionaba que el asiento estaba muy al frente, así que quería hacerlo más atrás, y como ya había visto algunas personalizaciones que había hecho yo con respecto a los asientos, me pidió hacerle unos 4 centímetros hacia atrás, pero me pidió en particular que lo haga con cuero. Entonces, con el asiento lo que hicimos fue recortarle, hacerle 4 centímetros más atrás, cortamos un pedazo de cuero martillado y le dimos un tratamiento con un aceite impermeabilizante para que nos dure un poquito más del cuero, y le entregamos una crema impermeabilizante para que le dé tratamiento al asiento. Solo reemplazamos la pieza del asiento, le pusimos un asiento de cuero y quedó así. Claro que esta moto, les contaré, regresó para hacer una personalización completa. En la segunda temporada aparecerá esta motito, ya haciendo trabajos integrales y completamente personalizada. Si les gustó el video, por favor, muchísimas gracias por su manito arriba, estén atentos a los nuevos videos, suscríbase en el canal y adiós. Si quieres saber quiénes somos, qué tenemos y dónde estamos, toda la información está las 24 horas disponible en nuestra página web. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo video.